Hola a todos, aquí Abel en el capítulo número 47 de la serie Mad Max Vale, ahora, si no me equivoco, se ha arreglado un poco O bueno, cuando lo he iniciado, lo he iniciado otra vez y va mejor Ya, Ed Quería probar si podía lanzar las lanzas esas, pero no Hijo de puta, me da un susto Son los cabrones de la arena, los que salen de debajo de ella No está mal como táctica de salto Vale, apañado No, 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 no No Gracias. De abajo hay una pequeña voz, junto a más enemigos. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! Buah tío, que me vuelvo un te loco eh Toma Uy, ese está cerca eh ¿Están preparadas para ello? No, no, no. Ahora está sucediendo una violet delickt Mávera que monstruo Mávera que monstruo ¡Gracias! 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 Es que me daba pereza matar al bicho de ese chave Falta un emblema, una reliquia ¡Gracias! 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 A la hora me falta el emblema ¡Gracias! Vale, come gusanitos A ver si nos recuperamos un poco la vida Joder, un poco y un poco toda también Vamos a ir a por el siguiente campamento Vamos a ir a por el siguiente campamento ¡Gracias! No está lejos, ¿no? ¡Gracias! 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 No estáis он ahora no tengo ganas joder, que casualidad que casualidad vale, vamos a por ella me he hecho la que, como he hecho muy bien no, 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 no vale solo es esto, esta zona no, 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 no ¡Gracias! 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 El último que había ¡Gracias! 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 Qué grande soy. ¡Corre! Qué falta por pillar aquí. Emblemos de chatarro. ¿Estás saliendo de uno de tus montes? ¿Estás fuera de una de tus montes? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Gracias. 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 Vale, por aquí. Vale, ya tengo todos los emblemas. Todo esto. Gracias. Me falta uno que no lo acabo de encontrar. Gracias. 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 Aquí. LLEGOS LA MUERTE DELLA, CH Gutenf! La muerte mas absurda del año. Si, en seguida. No venía para allá Dios, nadie hace mucho asco, en serio No venía para allá No venía para allá Tío, cada vez hay más ¿Esto qué es? Vale, ahora que es imbécil de mierda ¿Aún tienes ganas? Tío, ya me estoy cansando ¿Cuántos sois? Si ya se había matado a todos Y siguen cayendo Vale, objetivos 8 de 8 La garganta ¿Cuántos sois? ¿Cuántos sois? ¿Cuántos sois? ¿Cuántos sois? Bueno, veremos aquí más adelante para pillar el coche con chatarra ¿Cuántos sois? ¿Cuántos sois? ¿Cuántos sois? ¿Cuántos sois? ¿Qué? ¿Cuántos sois? No, 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 no. Vamos a por ese espantapájaro. ¿Qué es el espantapájaro? Nada, por el campamento del presupuesto. 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 ¡Gracias!